Acepté ser reina para mantener al averno donde pertenece, lejos del reino mortal. Pero eso no basta. Las leyes viejas, las de mi padre, no sirven. El infierno necesita remodelarse, señores. ¿Cómo te atreves a hablarnos de ese modo? Hablaré como se me plazca. Olvidas tu lugar, Belzebú. Yo soy tu soberana. Y la renovación del infierno empieza ahora.